A primera hora tenemos tutoría y hacemos una actividad que se llama no me guste y si me gusta. Me jugué en videollamada Rolos con David Jimeno y Elisa. Me fui al parque de arena y me raspé el pie y me dolió mucho porque estaba corriendo con mis amigos y me caí en el suelo y me fui arrastrando hacia la izquierda. En mi pueblo conocí a un gatito bebé negro. Era muy mono. Ayer fui al parque del agua con las 17, montado en las piedras debajo del muro y después a una acampada en un bosque del portugués. Mañana lo pongo. El sábado me he ido al escudo y he hecho una bomba cuando salte y me lo pasé bien. El sábado me puse a hacer papiroflexia y hice un barco, un escudo y una espada y me encantó. No me acuerdo de nada, pero de nada y nada y no. Me gustó mucho ir a dormir a casa de mi prima. Jugamos, jugamos, hicimos una verdad de almohadas y entramos en un casillo que tenía de juguete. El sábado me puse a hacer papiroflexia y es muy chulo. Sí, el sábado me puse a hacer papiroflexia. También jugó a hacer papiroflexia y también juguete de super héroes. En el medio, muchos peluches. El fin de semana hemos ido a la playa. Me he ido al parque y he jugado con mi hermano pequeño y me salió genial. Y yo he dicho a mi hermano, vamos a los columpios. Y él dijo, vale, vale. Y cuando nos hemos ido a casa, pues me he tomado un helado de fresa y estaba muy delicioso. Y yo he dicho a mi hermano, me he ido a la playa y que se llama Raya y el último programa. El domingo me dolió mucho la garganta, la tripa y la cabeza. Mi padre se tocó con una creche y fue muy, muy chorando. Me ha gustado jugar con Alison y Elisa al Rombón. No me gusta porque no me he hecho nada El trabajo he ido al párrafo Os animamos que lo hagáis vosotros también en clase Es divertido saber cosas de los demás ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.